muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la guzneta les quiero pedir por favor lo primero es si pueden darle like al vídeo ha bajado demasiado la tasa de like de los vídeos y necesitaría si pueden aportar y lo segundo es si no estás suscripto suscribirte muchos de la gente que ve mis vídeos no está suscripta y me gustaría poder llegar a los 100k que es el objetivo que tengo para cerrar el año por favor muchas gracias a todos y disfruten el vídeo maestro pablo carroza como se escucha como me ven no se escucha y se ve bárbaro mejor que otra vez ha mejorado ha mejorado ha mejorado saludo grande hermano como estamos como estas pablito te traje probablemente a el mayor a tu mayor enemigo probablemente hacer este nada nada al contrario la máquina y real es el que está del otro lado veo que hay un estadio que no sé si es una piscina no sé si es empiece estamos hablando del estadio más importante en la historia del fútbol exactamente que no sé cuál es porque solamente veo un techo pero me vas a explicar vos me vas a contar vos yo lo único que quiero decir es que la boneta es mi amigo que lo admiro y que es la única manera que yo pueda aceptar debatir con un mexicano porque si no yo creo que nosotros podríamos llegar a debatir con algún inglés con algún francés con algún español pero ni se entienden hermanos en qué idioma van a hablar no con un capaz con un uruguayo pero no tampoco ni siquiera con un brasileño capaz que entienda español un poquito podríamos discutir nada igual más allá de la broma me encanta hablar con un mexicano porque quiero sacarme todas las dudas como por ejemplo si luis miguel es real o es el doble calculo que de fútbol no vamos a hablar porque no hay demasiado para hablar entre argentina y méxico pero más allá de eso es un placer estar de este lado señor carroza ustedes echaron a perder a luis miguel está hospitalizado por el desgaste que tuvo en su país agradecidos deberían de estar de que luis miguel fue primero a su país por qué salió eso de que lo echamos a perder nosotros donde salió porque ustedes se presentó como 14 días en buenos aires bueno pero nosotros ponemos la plata acá ahora sí ponen la plata con nosotros ponemos la plata para llevar jugadores ahí no ahí no se vale pero cuando ustedes ponen la plata por luis miguel pusimos la plaza tremendo o sea estás comparando a luis miguel con llevarte a en abuel guzmán nahuel guzmán ya lo quisiera ahorita a tu estudiante de casero sí bueno bueno para 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 igual sí igual sí o sea igual sí obvio pero igual que igual o nahuel guzmán si piensa salir jugando de atrás tocando haciendo esas cosas raras que hacían los penales en la b nacional no tiene ningún tipo de posibilidad va al banco no quiero aclararles oye pero nahuel guzmán ya llegó así no se forman en méxico no no llegó y le enseñamos eso esa escuela de porteros la traen desde allá de argentina no el divo martínez hace lo mismo nahuel guzmán tienen así en en las escuelitas les enseñan a parar penales es verdad y yo lo banco al patón guzmán porque fue hacer reír a un público que lo único que le interesa justamente divertirse cantar cielito lindo hacer la ola y en este caso hacer la mímica ante un penales estaban en méxico ni estaban en eeuu de magia y se saca serpentina por la nariz me parece que les dio el show que querían y está fantástico a los gringos era lo que ni en méxico estaban 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 con los gringos a mí me dio gracia un concepto que te dirá con zapalos y seguís con el mismo concepto que tiene todo me gustó cuando dijiste que era mayor alegría mexicana cuál fue con respecto a lo del chavo y acapulco cómo era cuando el señor barriga llegó de vacaciones al chavo acapulco fue algo espectacular seguramente habrán llenado ese estadio que tiene ahí may de fondo deben haber ido al obelisco mexicano a celebrar porque y yo calculo que si a mí me dan para elegir yo prefiero eso y no ganar la tercera en este caso como ganamos nosotros hace algunos meses nada más en catar dicho sea de paso gracias a haber jugado frente a los hermanos mexicanos porque después de perder el primer partido capaz que si argentina tenía un rival de fuste en el segundo se le complicaba un poco más y por suerte tuvimos a méxico lo que nos permitió clasificar y después de dar la vuelta en catar bien eso yo tengo una duda en argentina se sigue viendo el chavo del 8 o que siempre mencionan tanto el chavo del 8 estamos estamos enamorados del chavo del 8 estamos enamorados de talía y estamos enamorados de toda la cultura mexicana a nosotros nos fascina todo lo que tiene que ver con la cultura mexicana y por supuesto nos burlamos del fútbol como corresponde y como en gran parte del continente pasa no como corresponde yo solamente veo yo solamente veo a los argentinos muy molestos que porque les molesta tanto el fútbol mexicano a los argentinos tengo esa duda no no nos molesta nos reímos como nos va a molestar para mí el fútbol mexicano está a la altura del fútbol de jamaica de bahamas de coca rica si fuera así hablarías del fútbol de jamaica pero hablas mucho del fútbol de méxico por algo algo te genera porque el fútbol de jamaica de américa donde entra el fútbol mexicano para es más que la liga brasileña y no hay caso no hay chance es más que la liga argentina no no más la liga la liga la liga la liga mexicana ha crecido muchísimo y la liga a ver quitando la termiada estamos de acuerdo que el fútbol argentino ha bajado muchísimo sí sí hay una cuestión económica en el medio por eso yo digo que méxico es como si fuera un banco porque los jugadores van a cobrar van a méxico a ganar plata no van a méxico a triunfar deportivamente entonces bueno evidentemente nosotros pagamos con pasión y ustedes pagan con dinero simplemente por eso es que los futbolistas ya en el ocaso de su carrera deciden ir a la liga mexicana porque saben que la manera de poder hacer una diferencia económica sabiendo que se les termina la carrera pero si un jugador quiere triunfar no va a méxico o se va a eeuu o directamente se va a europa o sea triunfas más en eeuu que en méxico una duda bueno para vos pero se triunfa más yendo a eeuu que a méxico hoy en día lo demuestran los números hoy en día demostraron los yanquis que haciendo las cosas bien y apostando al fútbol como en su momento apostaron al fútbol americano como habían apostado también a la nba como cada vez que apuestan a algo de verdad lo hacen bien bueno en esta ocasión apostaron al fútbol para ellos el soccer y se llevaron a un jugador que creo que algo juega por ahí los mexicanos no lo conocen pero me parece que algo juega y la verdad que creo que la copa esta la copa argentina de ellos como yo le llamo no que es esta famosa copa league cup que evidentemente hay una diferencia abismal para mí a messi le significó jugar la league cup contra equipos mexicanos lo que le puede llegar a significar jugar en la playa con siro y con mateo poniendo dos carrosas de palo ganaron un partido contra mexicanos un partido contra cruz azul y mientras la cancha hubo un empate mientras messi estuvo en la cancha hubo un empate entonces a los que bailó fue a los gringos a nosotros no nos bailó a cruz azul era el peor equipo de la liga mexicana hoy ok ok a cruz azul le ganó messi con el de tiro libre si no pero realmente mientras mientras messi estuvo en la cancha 1-1 quedaron mientras messi estuvo en la cancha ustedes van a discutir a messi no nada más me están diciendo que vinieron a bailar los mexicanos la verdad es que messi no enfrentó mexicanos pero porque quedaron afuera el único mexicano que llegó lejos fue monterrey y terminó arrugando saliendo cuarto para no clasificar a la conca champion con un equipo como filadelfia que ya estaba clasificado el monterrey el monterrey está clasificado hace rato me hablaban de jugadores retirados que van a la liga mexicana cabana ya de tener 20 años no ha de tener 15 una cosa así o sea también se fue a retirar a boca juniors pero cabana iba por vos crees que va a boca por pasión o por plata pues supongo que le están pagando yo creo que oco o fue gratis cabana cabana y no cobra cabana y sabés a que la bombonera corre su nombre a tratar de ganar la copa libertadores que es un millón de veces más importante que la conca champions cabana por la gloria el otro día diciendo que la conca champions era más importante que la libertadores porque está hoy en si ahora hoy la conca champions dígame pero que está diciendo lo que tú quieras hoy la conca champions al mundo le interesa ver más la conca champions estando messi o le interesa ver más la copa libertadores y eso es más los partidos de messi para mí los partidos de messi no la competición entera hoy la conca champions hoy con cacaf ante los ojos del mundo es más interesante de ver que la copa libertadores sólo no sé si es más interesante coincido en cuanto al show nosotros vemos a messi y apostamos a ver en qué minuto va a ser el gol pues ya sabemos que va a ganar ya sabemos que los va a bailar a todos ya sabemos que va a salir campeón a diferencia de la copa libertadores donde se ve ya sabemos que un brasileño va a ser campeón puede ser o no puede ser o no puede ser un brasileño pues un argentino a diferencia de lo que puede llegar a pasar en la conca champions que ya se sabe que la va a ganar en este caso un equipo estadounidense y que un mexicano como casi siempre va a pechar faltando muy poquito sabiendo que no se quiere enfrentar a messi porque hubiera sido algo escandaloso mundialmente messi dándole la vuelta al monterrey hubiera sido directamente el acta de defunción no sólo para el monterrey sino para toda la liga mexicana señor carrosa usted sigue la liga mexicana la ve si claro este entonces sabrá que en la concaca eeuu estuvo 17 años sin ganar un solo título que lo ganaron mexicanos por 17 años entonces realmente quien domina el área es el fútbol mexicano ahorita ganaron la league pero no me escuchaste cómo arranqué no más no me escuchaste cómo arranqué yo dije que méxico predominó por una cuestión natural porque hay 200 millones de mexicanos desparramados por el mundo lamentablemente no pueden armar 11 para jugar una selección pero en el momento en el cual los estadounidenses deciden competir de verdad esto cambia lo que pasa que hay que darle tiempo hoy eeuu le pasó el trapo a méxico obviamente que hay una cuestión de historia que no se puede soslayar y que le da a la derecha a al fútbol mexicano pero de acá en adelante yo estoy convencido que méxico no vuelve a ganar nunca más nada estaría bueno estaría bueno saberlo pero estadísticamente nos nos entrega que quitando esta league scop el dominio del fútbol mexicano ha sido por muchos años sobre el el fútbol estadounidense y hasta ahorita no se ve una tendencia diferente porque lo único que pasó con la league scop fue un torneo organizado en eeuu quién sabe si se vuelva a ser en donde sí ganado eeuu pero de ahí en fuera las finales en concacap son entre mexicanos 17 años seguidos ganándola entonces yo no veo los y los estadounidenses hasta hace 20 minutos juegan al béisbol o sea con quien te estás comparando para mí yo quiero hacer preguntas yo quiero hacer preguntas hoy por hoy quiere que selección está mejor la de eeuu o la de méxico estamos hablando de ligas o estamos hablando de selección selección como selección yo creo que hoy en día la selección a de eeuu atraviesa un mejor nivel que es méxico bien eso que hicimos todos paulo coincides sí por supuesto es más creo que méxico creo que eeuu en el mundial puede hacer un gran papel porque ya hay muchos jugadores eeuu que están triunfando en europa bien y méxico y méxico puede hacer un gran papel o no te pregunto pablo nada dale en serio me estás preguntando eso pregunta bien capaz crees que mueven unos cuartos unas semis un batacazo histórico pero si méxico salió campeón de la copa de oro porque jugó contra los suplentes jamaica que eran los amigos de vos marley que iban a jugar es un nivel muy muy pobre en el cual yo creo que antuna es un buen jugador y prepárense para hacer el clip porque posiblemente sea la única vez que destaque en mi vida un futbolista mexicano creo que antuna es bueno creo que antuna es un jugador que es tan bueno que puede llegar a triunfar en el fútbol argentino un equipo como sarmiento de junín me parece que antuna en gimnasia la plata puede andar bien bien sacando antuna tiene que hacer una renovación urgente el memo choa para nosotros es objeto de burla los cuatro del fondo son siempre los mismos no hay una renovación echaron a un técnico que obviamente estuvo bien echado porque fue a hacer negocios pusieron a otro que era el que tenían no entiendo tampoco porque si si hay un contrato de por medio o cuál es el motivo por el que siempre van a buscar técnicos argentinos evidentemente ustedes necesitan lo que a nosotros nos sobra y la verdad que ojalá que les vaya bien con los argentinos como por ejemplo con santi jiménez que en argentina estaría atendiendo una boletería en una cancha del ascenso y en méxico es goleador es titular es un fenómeno bueno lo mismo lo estuvieron pidiendo en selecciones menores este argentino entonces pues qué pasó ahí o sea lo pidieron para selecciones menores y santi jiménez dijo que no que iba a jugar con méxico entonces argentina argentina tiene tiene ahí algunos problemitas para adelante tiene algunos problemitas qué sé yo hay un tal lautaro martínez que no es tan bueno que no es tan bueno hay uno que se llama julián álvarez oye se le considera jugar a lo que hace julián álvarez o es más como una cuestión de ser aguador de jala pero es un gol jugando titular no papito sabes quién lleva más goles en entre julián álvarez y el chaco jiménez santiago jiménez lleva más goles santiago jiménez pero vamos a comparar al chaco jiménez que en argentina pues está jugando un torneo intercarcelario con julián álvarez de los mejores cinco delanteros argentinos de la historia julián álvarez mejor cinco delanteros de la historia argentino por supuesto julián álvarez de élite futbolista de élite guardiola algo sabe de fútbol no no es que lo estoy diciendo por eso no lo mete evidentemente guardiola por eso muchas veces prefiere jugar con jalan cansado muerto y que no toque el balón antes que meter a julián álvarez julián álvarez haya nacido en el mismo suelo en el cual nací yo porque es uno de los jugadores más importante que yo vi en mi vida y y aparte lo demostró en el mundial no haciéndole un gol por ejemplo a un equipo el cual debe estar gambeteando jugadores debe estar desparramando jugadores sacándose de encima para convertir en partidos importantes si bien yo creo que el partido con méxico fue muy importante lo que vino después fue mucho más importante te cuento mai que por ahí vos no lo sabes que jugar un cuarto de final en una copa del mundo es algo importante jugar una semi final donde ya los dos mejores que yo te puedo contar cuál fue mi sensación y vos me podés contar cuál fue la tuya ya en el aeropuerto mientras nosotros estábamos a punto de levantar la copa del mundo la verdad que es algo muy lindo ojalá que en algún momento se le pueda dar a méxico complicado complicado lo veo complicado me gusta y paulo estar picante está picante me gusta para jugar decir con respecto al anti argentinismo mike es probablemente de las redes sociales de mexico la persona más o anti argentinos de la historia lo admitió el o no michael lo admitís Sí, sí, sí Sí, o sea, Messi Anti-Messi, bien Anti-Messi, anti-Argentino Bueno, anti-Argentino es complicado Antes era más El jugador en general El jugador, no las personas, no el ciudadano Anti-Elso Fernández, lo admitís Anti-Elso Fernández, sí, sí, no lo tolero Julián no me cae mal No me cae mal, Julián, pero Pero, pues ahí es No te gusta, no te gusta Guido Rodríguez Guido Rodríguez, yo quiero mucho a Guido Rodríguez, te lo he dicho Pero porque jugó Messi, ¿no? Jugó y fue campeón en el América, claro que sí Entonces a él lo quiero Y ya, yo creo que Sería el único que quiero Anti-Divu, anti-Divu también Claro que anti-Divu Martínez, por supuesto Además, digamos, te representa todo Lo que vos detestás Sería, Pablo, porque es Lo que detestamos los argentinos, en realidad, es el típico mexicano Mike, que detesta Al Divu, que detesta a Messi, que detesta Al talento, diría, al talento O no, no te gusta el talento Sí, yo creo que es una cuestión personal Que tiene contra nuestro país Y está bien, porque le debe dar views Y seguramente que Cuando él apoya la cabeza en la almohada Yo estoy convencido que debe decir Amo al Divu Martínez Me encantaría tener un Enzo Fernández en México Sin duda Enzo Fernández Es un robo, Enzo Fernández es una mentira Edson Álvarez, en 10 minutos Le enseñó cómo se hacía la chamba A Enzo Fernández el domingo En 10 minutos Edson Álvarez Costando 3 veces menos Le enseñó cómo se juega de 5 El señor Enzo Fernández Por fin iba a meter un gol Por fin Yo te digo algo Edson Álvarez Viene a jugar Viene a jugar En plena temporada de verano A Villa Gesell Y es suplente En un partido Con mis amigos En la playa Después de haber ido Bailar a Pueblo Límite Después de haber vuelto A las 8 y media A la mañana De estar de gira Jugamos un amistoso En cuero Todos gordos Pesamos 100 kilos Y Edson Álvarez No juega Para que tengas una idea Lo que pensamos nosotros De los ídolos de México Pura termiada Pura termiada Señor Póngase serio Pura termiada Una consulta No tengo claro Cual es el estadio Que tenés allá atrás ¿Qué es el Azteca? Señor Carrosa Usted debería De saber perfectamente La historia del fútbol Es más La historia de su De su selección Aquí fue campeón Su selección en el 86 Ah o sea Ustedes El único El único estadio Creo que va a ser Tres veces mundialista El único estadio El estadio más importante Está muy bien eso Porque Es como que vos Estás alquilando El fondo Porque ustedes nos prestaron Esa cancha Para que nosotros Levantemos la copa del mundo También Brasil También Brasil Se los agradecemos De todo corazón Porque Ahí se dio Por ahí El gol de Maradona El hito más grande De todos los tiempos Y ustedes Simplemente lo que hicieron Fue alquilar las instalaciones ¿No? Lo vieron desde afuera Esa cuestión de Igual la final La final no va a ser En Estados Unidos O va a ser en el Azteca No va a ser en Estados Unidos Nada más la inauguración Va a ser en el Azteca Ah va Entonces ¿De qué habla? ¿De qué final habla? Yo dije que va a ser Yo dije que va a ser Fracaso de la Liga Mexicana En la Liga Mexicana En la Liga Cup Que eso lo admitiste Vos también Fue un fracaso Lo de la Liga Mexicana En esta Liga Cup Hoy por hoy Está más arriba ¿La MLS o la Liga Mexicana? No La Liga Mexicana La Liga Mexicana Lo que pasó en la MLS Lo que pasó con Liga Cup Aparte que es un torneo Sumamente Ventajoso Para Estados Unidos Es un torneo Nuevo Que lleva seis meses ¿Por qué? Es un torneo Ventajoso Porque todos los partidos Se jugaban en Estados Unidos Eso no es un torneo Ventajoso Pero si es lo mismo No, no, no es lo mismo Esa es la ventaja No, no, no Vamos con estadísticas Yo se le he dicho Muchas veces a la guzneta De los últimos diez campeones De Copa Libertadores Cuando se jugaban A visita recíproca El que cerraba El campeonato Era campeón En siete ocasiones No fue Entonces claro Que la localía vale Se me hace raro Que los argentinos Vengan a mí a decirme Que la localía no vale Cuando tiene estadios Que pesan como el Monumental Como la Bombonera Entonces claro Que la localía vale No, no Yo no estoy diciendo Que no pesa la localía Yo estoy diciendo Que no pesa En cuanto a México Y Estados Unidos No estoy diciendo Que no pesa Por supuesto Que no es lo mismo Jugar en la Bombonera Que jugar En el Pink Stadium De Miami De Fort Lauderdale Pero si es lo mismo Jugar En la cancha De Los Ángeles Galaxy Que jugar En el Estadio Azteca Para mí jugar En el Estadio Azteca Es como jugar En la cancha de Patronato Tampoco Es la altura La altura Son 250 metros Sobre el nivel del mar Del Estadio Azteca Son diferentes cosas Señor Carrosa Que yo sé Que usted En el fondo Sabe En el fondo Sabe Que es un torneo Ventajoso Para Estados Unidos Y que realmente México se equivoca Al aceptar estas condiciones Que sí Ahora sí que es culpa Es que para mí México no puede jugar Bajo ningún tipo De circunstancia Un torneo En el cual Del otro lado Este Messi México debió bajarse Debió bajar Todos los equipos De la Liga Porque ya sabía Porque ya sabía Que si estaba Messi Iban a perder Entonces Yo no hubiera sido El presidente De la Liga Y la persona Que regenteaba A todos los equipos De México Hubiera dicho Muchachos Va a jugar Messi Nosotros no tenemos Nada que hacer acá Pues al revés Yo creo que fue La gente que regenteaba A la MLS Los que le tuvo miedo A los equipos mexicanos Porque casualmente Los equipos Los equipos Ganadores del fútbol mexicano Estaban justamente En la otra llave Donde no podían enfrentar A Messi Más que en una final Como lo es el Monterrey Que es uno de los máximos Ganadores de CONCACAF Como lo es Tigres Subcampeón del mundo En algún momento Actual campeón De la Liga Mexicana El América A ver si entiendo A ver si entiendo Le tuvieron miedo Le tuvieron miedo A los equipos mexicanos Le tuvieron miedo Según Mike Le tuvieron La MLS Tuvo miedo A los equipos mexicanos Total miedo Según Pablo No, quiero tratar De entender Que él lo que está diciendo Es que Messi Busquets Y Jordi Alba Tuvieron miedo De jugar con el Mazatlán Eso es más o menos Lo que él está diciendo Levantó copas En todos los países Donde jugó Tenía miedo De jugar con el Mazatlán Bueno, no puede ser Que se yo Si Messi está viendo esto En este momento Se está descostillando De lo que acaba de decir El amigo Mike A ver, no Messi La gente que está atrás de Messi O sea, la gente que está atrás Messi no Messi llega a jugar Messi llega a cobrar Messi llega a hacer Lo que tiene que hacer La gente que está atrás de Messi Sí quería que él llegara A la final Les interesaba Que Messi pudiera llegar A fases finales Del Ixco Para poderse meter A CONCACAF Ahorita ya inclusive Se van a meter A Copa Interamericana Donde es bonito recordar Que el segundo máximo Ganador de ese título Es un equipo mexicano Es el América Uno de los equipos Más grandes del continente Pero bueno Regresando al tema De Lionel Messi No Messi Messi no Busquets tampoco Pero David Beckham Seguramente le tenía Un poquito de miedo Enfrentar al América A enfrentar a Tigres A enfrentar a Monterrey Claro Claro que había miedo Claro que había miedo Claro que La organización había miedo Se está tentando Claro que había miedo Claro ¿Por qué la risa? ¿Por qué la risa? Perdón ¿Por qué la risa? O sea Lo que está diciendo Mike Para tratar de entender Algunas cosas Es que David Beckham Que hizo la inversión Más grande En la historia Del fútbol norteamericano Tenía miedo De jugar contra el Monterrey Que tiene A cinco jugadores Que son oficinistas A tres que trabajan En obra en construcción A dos que son streamers Y a uno que le vende choclos En Acapulco No, póngase serio Póngase serio Póngase serio A ver Ahí le estaban Justo en esta semana Vi a varios argentinos Llorándole Para que Maxi Mesa Regresara A Independiente Yo siempre me pregunté ¿Qué dinero? ¿Con qué dinero Le van a pagar? ¿Número uno? Porque todavía nos debe Dinero independiente Todavía falta que nos pague ¿Tú crees que Maxi Mesa Hoy va a regresar A Independiente Viviendo como rey En México Están en un Hoy por hoy Monterrey es más equipo Que Independiente Hoy por hoy Pero vos me hablás Con el bolsillo Yo te hablo con la pasión El bolsillo lo tienen ustedes No lo discuto Usted tiene la billetera Usted tiene la plata Podemos utilizar El mismo término De hace rato Podemos utilizar El mismo término Que utilizó hace rato El de decir Nosotros tenemos Lo que a ustedes les falta Mismo término De hace rato Ustedes tienen el dinero Y por eso Maxi Mesa Elige En definitiva Terminar con su carrera Sabiendo que Va a jugar Un partido amistoso Cada fin de semana Y no volver independiente Y está bien Yo no me voy a meter En la economía De los jugadores Posiblemente Si yo fuera jugador De fútbol Me iría a jugar a México Si es que necesito Asegurar mi futuro Sabiendo que En México Pagan con plata Y en Argentina Pagan con pasión Ahora Dicho esto Todos los jugadores Del mundo Que hablan De la liga argentina Como por ejemplo Cavani Como por ejemplo De Rossi Como por ejemplo Haaland Haaland mismo Que se puso en algún momento La camiseta de Boca Quieren jugar en Argentina Yo no vi ningún jugador Que diga Me muero por jugar en México No creo que Maxi Mesa Cuando soñó de chiquito Con ser jugador de fútbol En algún momento Haya dicho Que bueno Ser jugador de fútbol Para jugar la liga mexicana No me imagino Que haya pensado eso En algún momento En su vida Yo vi Yo vi a Keylor Navas Declarando que Él quisiera jugar en América Yo vi a Arturo Vidal Declarando que Él quisiera jugar en América Entonces Hemos visto figuras Aquí en el fútbol mexicano Que sin ser mexicanos Llegan Pero vos me pones El ejemplo de Arturo Vidal Te puedo responder El ejemplo de Arturo Vidal A ver Pero sé por qué A ver Porque en México La pasas bien Porque en México Te va de joda Y no pasa nada Porque Arturo Vidal Lo puede llamar a chicharito Para irse Un día De gira A tomarse unas chichas Y nadie le va a decir nada Arturo Vidal Es el mismo Que en la Copa América Se pegó un palo Con la Ferrari Manejando borracho Y al otro día Estaba jugando una final Porque Imagínate ¿Cómo estuvo? Un día choca Y al otro día Les gana una final Tremendo Pero por eso Arturo Vidal Es el mejor ejemplo Del tipo más antiprofesional Que hay en la historia Del fútbol Por eso que iría a jugar a México Porque saben que en México No tienen que entrenar De lunes a viernes Sabe que le alcanza A compatear un tiro libre Y listo Y es otro caso igual Vidal Que ha dicho muchas cosas Sobre Boca Se lo rumoreó bastante Con Boca Aparte Y decir que La América rechazó A Arturo Vidal Por eso mismo Que decían Rechazó al señor Arturo Vidal Pero aquí hemos tenido Abutragueño Jugó aquí Aquí jugó Ronaldinho Estoy hablando de jugadores Que no son mexicanos Para que no digan Ah es que Porque es su país Jugó aquí Schuster Jugó aquí Bebeto Inclusive Ruggeri jugó ahí En el estadio Azteca O sea estamos hablando De que algo debe tener También México Independientemente del dinero Porque si no se van a China Le comentas hablando De Ruggeri Que se retiró hace 25 años Me estás hablando De la época De gente que usted pueda conocer De contemporáneo No está bien Pero son como los uruguayos Que me vienen Con la de 28 Y con la del 24 Pasó mucho tiempo ya Yo no me acuerdo El 28 y el 24 Yo la verdad Que no me acordaba De Ruggeri jugando en México Lo único que me acuerdo De Ruggeri De que es panelista De un programa Y después no me acuerdo Yo ya le perdí el rastro Bueno más actual Tenemos a Sergio Canales Que viene de ser Campeón de la Nation League De Europa Viene el Betis Llegó para acá Tenemos a Ronaldinho Que llegó hace 5 años André Pierre Guignac Que llegó de ser Campeón de goleo en Francia O sea tenemos jugadores De renombre Que llegaron aquí A la Liga Igual Sergio Canales Pusiste de renombre Por favor O sea para vos Para vos Enzo Fernández Estás sobrevalorado Y es un muerto Pero Sergio Canales Es un dios Que fuera a Liga Mexicana Yo no lo puedo creer Enzo Fernández Yo no lo critico Por ser malo A ver Enzo Fernández Yo no lo critico Por ser malo Lo critico Por estar sobrevalorado La verdad Es una realidad Yo creo que si hablamos Yo coincido Con que está sobrevalorado Enzo Fernández Yo coincido Porque tiene 20 años Salió campeón del mundo El tipo está jugando En la mejor Liga del planeta Es un crack tremendo Lo quieren todos los clubes Del mundo Y dice liviano de cuerpo Mike Que está sobrevalorado Sí, la verdad Que es verdad Edson Álvarez Es mucho mejor Creo que tenemos Que devolver la Copa del Mundo Yo creo que le dolió Demasiado el gol De Enzo Fernández Para tanto El gol de Enzo Fernández Me parece que todavía Se deben recordar bastante ¿No? Cero goles De la asistencia Del señor Enzo Fernández Yo estoy hablando Simplemente de los números Yo creo que si ustedes Se quitaran la camisa Se darían cuenta Que Enzo Fernández Lo que ha demostrado En el Chelsea Lo que jugó antes En el Chelsea No daba para ser El jugador más caro En la historia De la Premier League Una liga en donde Ha pasado Pero eso Eso no lo culpa Enzo Fernández Yo no lo estoy culpando A él Es que es el problema Que ustedes piensan Que yo culpo Enzo Fernández Que él dijo Hoy yo valgo 150 millones ¿No? Ah o sea A los ingleses Le gusta tirar la plata Los ingleses Son todos tontos Que le gusta tirar la plata Y le gusta gastar Una fortuna En un jugador Sobrevalorado Bueno No Entonces van a decir Que Mudrik Vale lo que cuesta Mudrik Fernández Fernández Para mí no es más Que Nelson Fernández Para mí no es más Que ni Edson Álvarez Pero ahora sí Que uno vale Lo que vale Pero ¿Quién es el ídolo De ustedes hoy en día? Porque me cuesta Encontrarlo A mí también ¿Quién es el meme Ochoa? No lo voy a engañar No lo voy a engañar No lo voy a engañar A mí también es muy complicado Encontrar hoy un ídolo Futbolístico de México Ustedes se burlan de Ochoa Créanme que en México También se burlan de Ochoa Yo como americanista Yo soy del equipo Donde nació Guillermo Ochoa Y tampoco soy el más fan De Guillermo Ochoa Pero sí En este momento No hay un portero mejor En el fútbol mexicano Sí Estamos carentes de ídolos Mucha gente En este momento Le gusta mucho Santiago Jiménez La realidad es que Para mí me cuesta mucho trabajo Encontrar a alguien Que yo diga Este jugador me gusta Bien ¿Antuna es bueno o no? No, Antuna no es bueno Antuna lo detestan los mexicanos No lo detestan No lo detestan No lo detestan Antuna Es el mejor que tiene Es buenísimo Los mexicanos Nosotros criticamos a todos Ahora cuando defendemos a uno Ellos dicen que no Es una cosa de loco No les gusta Los detestan a Antuna Los mexicanos lo detestan Antuna Qué locura Es lo peor que han vieron Lo peor que vieron Según ellos ¿Otro que te guste? Lozano ¿No te gusta más, Mike? Lozano No soy el más fan Del Chucky Lozano A la mierda Pero vos sos más argentino Que yo entonces No te gusta a nadie En cualquier momento Empecé a hablar El chavo del otro Carlos Vela Carlos Vela Solamente que Carlos Vela No quiere jugar con nosotros Escuchame Yo lo fui a ver a México Antes del Mundial Fui a ver el amistoso Con Suecia En Girona Y la verdad Que usted le ha tocado ver El chanfle Tremendo jugador del chanfle Pero ya en serio El mejor jugador de México Para mí es el Chucky Lozano ¿En serio? La mejor que viste Sí ¿Quién es el Jorge Campos? ¿Quién? Cuauhtemoc Blanco Sí Era otro fútbol igual Cuauhtemoc Blanco jugaba en cámara lenta Ahora el fútbol cambió mucho Era otro fútbol Jorge Campos hoy en día No puede jugar Y Chicharito Yo me acuerdo que pedían Todo el tiempo a Chicharito Pero pedir a Chicharito Era el grito de guerra Porque Martino no lo quería Porque se había ido de joda A un cabarete en San Antonio Entonces lo pedían Porque no estaba Pero tampoco Chicharito Hubiera cambiado demasiado La ecuación ¿Rafa Márquez? Sí Pero Rafa Márquez Jugaba de central No podemos estar hablando De una selección prestigiosa Cuando el ídolo Jugaba de central De eso viven los chilenos De eso viven los chilenos Con este ¿Cómo se llama el güey de los chilenos? Elías Figueroa Elías Figueroa Elías Figueroa Elías Figueroa Elías Figueroa Arturo Vidal Es que yo creo que Nosotros como argentinos Podemos debatir Con un sueco Con un finlandés Con un marciano Ahora nunca en la vida Vamos a poder debatir Ni con un mexicano Ni con un chileno Con todo respeto Con todo respeto A ver, ¿por qué con un sueco Ligo Chile Ligo Chile Ligo Chile Ligo Chile Ligo Chile Ese partido que vi en Girona Que Suecia no había clasificado Al mundial Y México sí Estaban en plena preparación Que uno se dio cuenta Rápidamente Que México No iba a clasificar Ni siquiera Al famoso quinto partido La verdad que Suecia Demostró ser un equipo compacto Un equipo bien escandinavo ¿No? De esos que puede clasificar Puede quedar afuera Pero es un equipo difícil Y no había clasificado Al mundial La verdad que me sorprendió Mucho Suecia Esa casualidad Que México llevaba Ocho clasificaciones Seguidas A octavos de final Y de repente Los dirige El Tata Martino Viene un argentino Y nos quedamos Fuera No es casualidad Eso Creo que El Tata Martino Hizo un milagro Que fue Haber llegado Al mundial Con esa formación Que fue la peor De la historia de México Haber llegado al mundial Se lo deben exclusivamente Al Tata Martino Lo que pasa Que en algún En algún punto Lo empezaron a criticar Y es entendible También la crítica Quiero hacer un paréntesis El Tata Martino Que acaba de salir campeón Tata Martino Que con Messi ¿No bancás al Tata Martino Garrazo a los bancás? Por supuesto Bien Sin dudas De los mejores técnicos Que vi en mi vida ¿En serio? Sí Sí, claro El Tata Martino A mí me gustaba más Que Sabela Sí, sí El Tata Martino Yo lo pongo a la altura De Bilardo De Menotti No, no El Tata Martino Llegó a dos finales Palabras mayores Lo que pasa es que A los mexicanos No les gusta el buen fútbol Porque tampoco tienen Intérprete para jugar bien A la pelota Pero el Tata Martino Hizo mucho con casi nada Para mí se equivoca En algunos tipos De planteos Que se yo Siendo buscar a Funes Mori Es un error Él entendía que Henry Martin No podía ser el 9 Que no tenía Un delantero de área Entonces lo nacionaliza A Funes Mori Y bueno Todavía Jiménez Estaba bastante verde Como para llevarlo Y ponerlo Creo que Subestimó demasiado Lo que era Una competencia Se arriesgó A que México Le tocara Una zona fácil Para poder clasificar Y como se dio cuenta Le tocó una zona Prácticamente imposible Que digo algo Yo quería que México Clasificara A octavos de final Yo por supuesto Que quería que Argentina Clasificara Pero también quería Que clasificara a México Después como se dan Los resultados Bueno era muy difícil Pero yo quería Que clasificara a México Porque el Tata Martino Es nuestro Y obviamente Que uno quiere Que le vaya bien A la gente También para ustedes Ahora Todo esto que dijo Pueblo Carrosa El Tata Martino Mike Quiero que me des Tu opinión El Tata Martino El Tata Martino Empezó bien Su ciclo Con México Tuvo ganar Una copa de oro Fue muy prometedor Yo le creía Al Tata Martino Yo creía Que iba a ser Un buen técnico La final El final Del Tata Martino Fue bastante Decepcionante Para mí Creo que En algún momento Ya le valía madres La selección mexicana Ya lo que quería Él era Cobrar Terminar el mundial E irse La presión En México Es muy fuerte Quizá nosotros Quizá nosotros No valoramos bien En qué nivel estamos Pero a los técnicos Se les pide muchísimo Y el Tata Martino La realidad es que No lo dio La realidad es que El Tata Martino Fracasó con México Es uno de los peores técnicos Que ha tenido México En los últimos años Sin duda Y Sí Sin ninguna duda Ahí están los resultados Es el único técnico Que no ha clasificado Octavos de final Desde el 94 Para mí El trabajo del Tata Martino Es muy malo Y yo te lo dije En el último año Era un viejito vividor Era un viejito Que solamente vino aquí a cobrar Y que solamente estaba sacando la plata Y que Es una barbaridad Sí, sí, sí Al final El Tata Martino Se veía que Ni siquiera iba a los partidos de México No vivía en México Él venía Dirigía a la selección mexicana Y se regresaba No, no, quiero aclarar algo Quiero aclarar algo Porque me parece una falta De respeto total El Tata Martino No viajaba A los partidos En el exterior Porque tenía Un problema en la vista Que le impedía Subirse a los aviones Y lo están tratando De viejito vividor Como si fuera La golpe Y creo que Es demasiado Es demasiado Explicado La golpe Es más técnico Era un técnico Que le dio mucho A México El Tata Martino No nos dio nada No nos dio nada Carrosa Una cosa es que Que le guste el técnico Otra cosa es a México El Tata Martino Ni dejó escuela Ni nos dio nada No nos dio absolutamente nada A diferencia de Por ejemplo La golpe Que sí es uno de los mejores técnicos Que yo Que me ha tocado ver Y que sí El Tata Martino Les dio algo Que lo van a ver a futuro No lo pueden ver ahora El Tata Martino Hizo una limpieza necesaria En la selección mexicana Porque hubo un partido Te vas a acordar Cuando fueron a jugar A San Antonio Que en la concentración El Tata Martino Les dijo que volvieran A las 10 Volvieron a las 11 Todos pasados de copas Totalmente borrachos El Tata Martino Lo que hizo fue Limpiarlos a todos Y armar un equipo de cero Porque no se tomaron En serio Lo que era Vestir la playera De México Los propios mexicanos La camiseta A ustedes Que les gusta decir Que el Tata Martino Es un viejito vividor Ustedes La Jersey de México No la defendieron Como la debían defender Y no les importó nada Y metieron mujeres Adentro de la concentración Y la culpa Que tiene Tata Martino Que quiso poner Un poco de orden Es una falta de respeto La camiseta La camiseta La camiseta Cuando el señor Carrosa Deja de termiar Y se pone a dar factos Da buenos factos Tiene razón Eso es algo Que quizá Si dejó El Tata Martino Que es una cuestión De orden Obviamente Esta cuestión Fue en el 2019 2020 Yo hablaba Del final Del Tata Martino Que fue cuando Yo le digo Viejito vividor Antes de eso La verdad es que Su trabajo Fue bastante agradable A mí fui de los Que más me pareció El que haya corrido Al Chicharito Y que le dijera No vas a venir Y no vas a venir Y no me importa Que seas el máximo goleador En la historia del fútbol De la selección mexicana No vas a venir Ese punto Si es muy válido Realmente El Tata Martino Puso orden Y hasta el día de hoy Chicharito no ha vuelto A selección Entonces yo Quizá Eso si tenga Tenga razón Le enseñó al directivo Que no hay que tenerle miedo Al jugador Y si Pablo Carrosa Te acaba de hacer ver Algo bueno Del Tata Martino Es impresionante O sea Las cosas que pueden pasar En la vida Bien No y hace rato Escuchamos al señor Carrosa Decir que tenía ganas De que México calificara A octavos de final O sea estamos Obvio Está viendo aquí Nuevas caras Estamos viendo caras nuevas No es que Los mexicanos creen Que yo no los quiero Y es absolutamente erróneo Yo los quiero tanto Que deseo que les vaya bien Lo que pasa que Esto es como A vos te puede gustar tu perro Pero si tu perro Es feo Es feo Y vos lo querés mucho Porque es tuyo Y acá a mí me pasa lo mismo Yo quiero que le vaya bien A México Pero tengo que abrir los ojos Y darme cuenta Que la verdad Va a ser muy difícil Que le vaya bien Con esta generación De jugadores Que no sabés Si son futbolistas O son chicos Que aprendieron A jugar hace 15 minutos Con 200 millones De mexicanos No puede ser No puede ser Que no puedan Juntar 11 jugadores No puede ser Que no puedan sacar Un portero Para reemplazar A Memo Ochoa Que es a taja De que yo tengo conocimiento No puede ser Hay algo que está fallando ¿A qué se dedican Los mexicanos Si no es a jugar A la pelota? Son tantos Y los uruguayos Que son 3 millones Sacan arquero Todos los días Y ustedes que son tantos No pueden sacar un arquero No les enseñan A jugar a la pelota De chicos ¿Qué hacen? ¿Juan al béisbol? ¿Qué hacen de chicos? No, eso es verdad Es una gran pregunta ¿Por qué? Yo Es algo que nosotros Los mexicanos Nos preguntamos ¿Por qué en México No hay Ha habido esta escasez De jugadores En los últimos años Lo cual es Es raro Porque por ejemplo En selecciones menores A México no le va mal O sea lo que es Sub 17 Sub 20 Sub 23 México en los últimos años Ha tenido bastantes logros Pero hay algo que pasa En el cambio De Poder decirlo De ser amateur O ser El fútbol profesional La verdad es que La liga mexicana Está llena de extranjeros Y eso puede A diferencia de ustedes Por ejemplo Ustedes tienen una liga De exportación La liga mexicana Es una liga de importación Entonces cuando tú tienes Una liga de importación Te es más complicado Sacar jóvenes Porque tú todo el tiempo Estás trayendo nuevos jugadores Y si nos llenamos De jugadores De buen nivel Pero también nos llenamos De jugadores de medio pelo Ecuatorianos Venezolanos Argentinos Chilenos De medio pelo Incluso varios mexicanos También de medio pelo Que le tapan La posibilidad A un joven mexicano De que pueda Sobresalir La realidad es que sí El esquema de la liga mexicana Afecta a la generación De futbolistas jóvenes Si es una realidad Bueno Ahí está todo dicho Entonces El joven mexicano Sería Lainez Poner una Lainez 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 juega en América Y Un año después de debutar Dos años Y ya estaba jugando En el Betis La realidad es que Lainez no estaba listo Para jugar en el Betis Y terminó regresando Lainez Lainez